Cuando dices que te olvidé, es porque me has olvidado Pides que desate un lazo que ya llevas desatado Como se desvesa el beso, como desató un abrazo Como borro una caricia, como se olvidan tus brazos Sabes que me es imposible, dividir en dos los pasos Y repartir el camino, sin separar nuestros labios Y repartir el camino, sin separar nuestros labios Volverás a amanecer todo Es una pieza increíble de Andrés Cepeda ¿Esa es de Cepeda? De Andrés Cepeda ¿Pero esa es la que vas a...? No, ese es Besos Usados de Andrés Cepeda Tiene muchísimos años esa canción Ah, esa fue la que hablamos Entonces ese tema lo escuché en varias oportunidades en las redes Y me causó emoción escucharlo Esas letras que tienen mucha poesía Claro, porque es que se ha perdido tanto últimamente Totalmente Y sin la música, ¿no? Y entonces ese tipo de letras, que es lo que yo también hago Muchas veces Y tengo mucha influencia, pues De esos músicos venezolanos Por supuesto, de todos los músicos poetas Con compositores Lilio Toda la gente que hacía letras Que tenían historias Todo Porque es que eso es lo terrible Yo digo ahora Es que ahora todo es malo Pero incluso Es que tú estás contra el rap Y yo digo, no Pero es que, por ejemplo En las letras de ahora No es que tú dices Los horrores que dicen Me la llevo para el cuarto Se lo pongo por encima Me la monto por debajo La arrastro de la cama La envuelvo con la sala No, no, no Se lo meto y se lo saco Se lo meto y se lo saco No hay ni siquiera para eso Y que lamentablemente Salud, salud Felicidad Felicidad Eso es felicidad Felicidad, felicidad, felicidad Esto es felicidad Es más Mira lo que voy a hacer Mira lo que voy a hacer Mira lo que voy a hacer Ya va, ya va, ya va ¿Qué balita, chico? ¿Te volvió a caer? Yes, Mr. Oteñera Esa balita está pinche Está llamando a bala Esa balita está pinche Yes, Mr. Oteñera Ayuele su la boca Get me talk, let me walk No, yo no dije ningún Aquí no se dicen malas palabras Si digo una mala palabra Estamos aquí en la real Mira Mira, con un dibujo de nuestro artista. ¡Mira, niño! ¿Ya va? ¿Dónde va? ¿A dónde lo pongo para que lo vea? Aquí. Pero mira, a la hora, en el momento que se le ocurre salir al estudio a hacer pipí. Bueno, fíjate. Ahora, ahora, fíjate. No voy a hacer América Selchica. Estoy rebelde hoy. Mira, se lo vamos a dedicar a Vincent. A Vincent. Gracias, gracias. Momento de felicidad. Admiración. Pero además, ¡epa! Aquí, y lo vamos a... Si quiere, lo ponemos en eBay. Si Vincent quiere, lo ponemos en eBay. Se lo mandamos a alguna hora de... ¡Vámonos, vámonos! Lo recibo con cariño. Voy a esperar a que se seque un poquito y lo recibo con cariño. ¡Claro, claro! Entonces, lo que pasa es que las cosas que uno... Déjalo. Las cosas que uno hace en el taller, uno no se las puede decir a la gente, porque entonces no te compran la obra. Eso lo tira uno ahí al suelo. Y ya está. Se seca solo. Total, total. Antes de que termine el programa, estará seco. Aquí está creando. Vamos a ver qué sale aquí. Canta algo ahí, Vincent. Toca algo y yo voy inspirándome aquí. Gracias. Gracias. La medalla en tu cuello Yo a tu lado, no siento las horas que van con el tiempo. Ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal. Yo contigo no siento el sonar de la lluvia ni el viento.